Bienvenido, Cristo Salvador, a estas nuestras calles de Calvados. Bienvenido a estar en nuestra plaza del encuentro. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Este fue el comienzo de Jesús y así será hasta el final. Fiel siempre a la voluntad del Padre. Adelante, Juan, el discípulo amado. Adelante, María Magdalena. Muéstranos, Verónica, a Jesús. Y Cristo se desploma de nuevo a tierra bajo el peso de la cruz y cae por tercera vez. Pero sacando fuerzas de flaqueza, se levanta de nuevo para llegar hasta el fin. Adelante del encuentro de María en la vida dolorosa. María la Madre veía como Jesús, bajo el peso de la cruz, llegaba dando tumbos por el camino. Ardía en ansias de verle, mientras con la gente esperaba su paso. De este dramático encuentro de la Madre con el Hijo en la vía dolorosa de nuestra plaza. Y con María, extendemos también nuestros brazos para ese abrazo imposible. Y con ella, animamos a Jesús a seguir adelante en el camino de la cruz hasta subir al cabal. Gracias. 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 Gracias.